Usted es un malo hombre sin nombre, señor. Usted es un canalla que abandona sin trasero. Usted es el roto tipo de cinismo y de rencor. Usted es una copa que guayla, veneno y besado. Usted es un malo hombre sin nombre, señor. Usted es un ruego y se ha nacido.